El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS Informes para asegurados jubilados y público en general Infraestructura Nuevos centros de atención Equipos de alta tecnología Telemedicina Beneficios para asegurados IPS Avanzando para el bienestar de sus asegurados Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un año de la nueva administración del IPS, las metas que ya han cumplido, las metas que todavía faltan cumplir, este crecimiento que está teniendo y que se siente, con nuestro invitado, el profesor Doctor Vicente Bataglia Araujo, el EGINECOPSTETRE y perinatólogo, presidente del Consejo de Administración de IPS. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo te va? Bienvenido al programa. Gracias, Vicente. Muy bien. Contento de estar aquí de vuelta contigo y contento de poder compartir algunos logros, porque realmente en el día a día es muy difícil, con tanta necesidad y tantos problemas que hay, a veces los logros pasan desapercibidos, pero están ahí. Hay mucha gente detrás trabajando y poniendo su esfuerzo máximo para que las cosas también vayan siendo mejores, enderezándose las gestiones. Claro. Bueno, lo que te voy a preguntar no es nada original, ¿verdad? Pero quiero que hagas un balance de este un año de trabajo, de gestión. ¿Qué cosas conseguiste? ¿Qué cosas faltan todavía? Coméntanos, por favor. Bueno, la verdad es que fue un año bien atípico. ¿En qué sentido? Yo debutó cuando se viene la parte más fuerte, más fea de la pandemia. Sí. Marzo del 2021. Una pelota tatá te dieron. Así mismo. Y yo era plenamente consciente de ello, porque ya venía trabajando en el Consejo de Administración, como representante del Ministerio de Salud, y tenía un relacionamiento muy fluido con mis colegas de la institución, trabajando y sobre todo con los epidemiólogos, tratando de escudriñar hacia adelante, a ver qué era lo que íbamos a enfrentar para ver cómo de la mejor manera podíamos ocuparnos de eso. Y justo semanas antes habíamos hecho un análisis y sabíamos perfectamente lo que en semanas se nos venía encima. Y bueno, en ese contexto me piden hacerme cargo y bueno, por supuesto que una responsabilidad sí no se puede dejar de lado. Me educaron para no correr de mis responsabilidades y pensaron de que yo podía ser útil en ese momento. Tenía que honrar la confianza que depositó en mí el presidente Mario Abdo y la gente del gobierno en general. Y bueno, ahí estábamos. Entonces, para analizar un año, tenemos que analizar, fue un año principalmente ocupado por la problemática del COVID. Tuvimos que crecer en tiempo récord, reconvertir hospitales para atender casos respiratorios y no casos respiratorios comunes para atender casos respiratorios de alta necesidad de oxígeno, que es peor todavía. No es nomás que teníamos que convertirlo en un hospital respiratorio, sino que teníamos que tener capacidad para lo peor que es el cupo de atención de un hospital respiratorio, que son aquellos que necesitan muy alta demanda de flujo de oxígeno en su tratamiento. Esa era la realidad. Pero nosotros en el año previo ya vinimos trabajando para dotar nuestros hospitales de sus propias plantas de oxígeno. Eso fue para nosotros uno de los logros más grandes, en el sentido que pudimos viabilizar la instalación de ocho plantas de oxígeno en tiempo récord. Prácticamente en dos o tres meses estaban todas funcionando. Eso gracias a un esfuerzo muy grande de mucha gente. Desde la gente, por ejemplo, de puertos para agilizar todas las gestiones, porque en ese entonces las plantas estaban todavía en proceso de recepción, aduana y todos los trámites burocráticos que sabemos que generalmente son muy lentos y largos. Esos tiempos se nos dio una mano muy importante desde el área de aduana también para agilizar los procesos. Y de las mismas empresas, las mismas empresas que habían ganado las licitaciones en uno y otros lugares, coordinaron y juntaron equipos de trabajo para hacer el trabajo más rápido, trabajando en conjunto. Es decir, eso fue el resultado de un trabajo mancomunado de mucha gente. Eso a nosotros nos salvó, y no solo a nosotros, tengo que decir que un poco también al resto del país, porque nuestras plantas de oxígeno sirvieron para darle soporte a todos los pacientes que atendíamos, que no eran solamente los asegurados. Vos sabés que por la ley de emergencia a nosotros nos impusieron una carga muy pesada como institución, que era atender en conjunto con el Ministerio de Salud a la población en general. Sí. Era lógico, era lo que había que hacer, había que salvar vidas de compatriotas, y bueno, es lo que se hizo. Entonces, tuvimos que trabajar codo a codo con ellos, y sobre todo en el interior, en Central y en Asunción, no tanto porque la infraestructura del Ministerio de Salud es bastante fuerte en estas áreas también, pero sí en las cabeceras departamentales más importantes, tipo Ciudad del Este, Encarnación, dentro de los hospitales respiratorios integrados que estaban en nuestras, en nuestra casa, por decirlo de alguna manera, se dio la atención a una gran cantidad de pacientes que no eran asegurados, y bueno, salvaron vidas. Nuestras plantas de oxígeno sirvieron para salvar la vida de toda la gente que se atendió en esos lugares. Sí. Eso por un lado, entonces, es difícil hacer una evaluación cuando uno tuvo que crecer en el medio de la tormenta. Sí. Pero eso es uno de los logros importantes. Y lo otro, por supuesto, viabilizar, sobre todo en el interior del país, camas de atención, de todo tipo. En el interior crecimos cerca de 500 camas en el periodo de un año, de unas 2.000 y tantas que hay en todo el interior para unas casi 4.000 que hay en el país, sumadas a la de Central y Asunción. Y la verdad es que, sobre todo en el área de terapia intensiva, IPS empezó pre-pandemia con 68 camas de terapia intensiva solamente en el hospital central. Y en el momento más álgido de la pandemia, que cuando había más de 700 pacientes respirados, respirados, es decir, con atención de tipo terapia intensiva en el lugar en donde estuvieran, 360 de esos estaban en el IPS. Es decir, el 50% de las camas de alta complejidad que sirvieron para salvar vidas estaban en IPS. Y hoy, como remanente de todo ese crecimiento, podemos hablar de que tenemos unas 310 camas funcionando de terapia en todo el país. Se abrió en terapia intensiva en Caguazú, en Pilar, en Ayolas, en Ciudad del Este, en Encarnación, es decir, hicimos lo que no se había hecho nunca antes en IPS, que es llevar la atención especializada al interior del país. Descentralizar. Descentralizar. El proceso que queríamos idealmente hacerlo en un plano mucho más tranquilo, lo tuvimos que hacer a la fuerza, sobre la marcha y con mucho esfuerzo. Pero hoy esa es la realidad. Hoy tenemos nuestros hospitales en el interior, todo inaugurado prácticamente, hay todavía unos cuantos más para inaugurar. Y crecimos muchísimo en infraestructura y en cama y en capacidad de atención también en especialidades, porque la mayoría de los hospitales, donde ahora tenemos mucha más cantidad de camas, también se mejoró mucho lo que es la parte de consulta ambulatoria, laboratorio, diagnóstico, etc. En todos esos lugares se puso también ese tipo de servicio de apoyo. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte, pero yo quiero seguir hablando de esto porque un hospital se quedó exclusivamente de referencia con el tema COVID. y cómo después eso volvió a la normalidad, por decirlo de alguna manera, y cómo se está realizando ahora en todas las atenciones en el IPS. Vamos a volver después del corte. En fin, ya estamos de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos hablando con el profesor doctor Vicente Bataglia Araujo, ginecopsetra, perinatólogo, presidente del Consejo de Administración de IPS. El programa es para hablar un poquito, el programa de hoy es para hablar un poquito de este año de gestión, primer año de la nueva administración del IPS, cumpliendo estas metas y que le tocó un año, un momento álgido en todo lo que tenga que ver a la salud del Paraguay con el COVID, con esto de que la gente se moría y se abrió las puertas para todos, no solamente para sus asegurados, gracias a la ley que oportunamente se hizo esa ley, ¿verdad? Se cumple esa ley. Pero lo que yo quiero saber, después de todo eso que pasó, ¿verdad? Porque te estabas inaugurando y explotó esto. Por suerte, ya antes habían hecho el tema, estaban preparando ese crecimiento del cual hablas, que se tuvo que adelantar por la situación. Pero obviamente, a pesar del tema COVID, se seguía pensando después del COVID, en el crecimiento de IPS. Sí, así mismo. Sobre todo porque ahí entró a terciar, como decía antes del corte, un hospital que se convirtió en un emblema en la problemática del COVID para IPS, que es el INGAVI. Un hospital que se diseñó para dar cabida a siete grandes áreas de especialidades quirúrgicas, con 600 camas, que pueden hasta 600 camas ser utilizadas, tiene 22 quirófanos. Lógicamente, pensado para trasladar ahí todo lo que sea especialidad quirúrgica y descongestionar un poco el hospital central, poder crecer en el hospital central en otras áreas no quirúrgicas, que también ya era necesario empezar a crecer. Pero vino la problemática del COVID y entonces tuvimos que inaugurar nuestro hospital de especialidades quirúrgicas como hospital integrado de COVID de IPS. Hospital nuevo prácticamente se inauguró con la pandemia y con los pacientes de COVID. Y el problema que encontramos ahí fue que era un hospital que se diseñó para un uso quirúrgico habitual, lo cual implicaba que no estaba preparado como un hospital respiratorio de alta complejidad, como eran los pacientes de COVID. Y eso tuvimos que reforzar por ello todo lo que hacía el soporte de oxígeno. Se llegaron a instalar cuatro plantas de oxígeno en INGAVI. Porque es muy diferente un soporte para un paciente de 5 a 10 litros por minuto para un paciente habitual que necesita algún apoyo de oxígeno por alguna cirugía que llegara hasta 50 y 70 litros por minuto como se necesitaba en pacientes complejos de COVID. Lógicamente la demanda era mucho más alta y tuvimos que trabajar en consecuencia. Claro, recuerdo esa época terrible de... Porque sin oxígeno no puedes vivir y esas personas necesitaban ese oxígeno. Y bueno, gracias a Dios pasó lo que pasó, que ustedes estaban preparados. Y nosotros cuando a mí me piden asumir, lo primero que hicimos es sentarnos de vuelta con el equipo de salud a planificar claramente, identificar qué necesitaríamos. Sabíamos que íbamos a necesitar a la semana siguiente, que yo asumí que fue un 10 de marzo, íbamos a necesitar 80 camas más de terapia. Y en 15 días se iba a duplicar esa necesidad. O sea, que ese era el crecimiento que nosotros teníamos que planificar. Y con ello el oxígeno que iban a demandar, ¿verdad? Y bueno, trabajamos para eso y crecimos hasta 400%. Hoy, te decía, IPS tenía 68 camas de terapia en todo el país y estaban solamente en el hospital central. Hoy tenemos 310 en Asunción y en 6 lugares del interior. Crecimos, hace el cálculo, 400, 500%. Muchísimo. Por suerte. Por suerte. Y eso es algo que queda. Y es algo que, lo que es lastimoso de ver es cómo la gente tiene una memoria tan corta. Apenas estamos saliendo, todavía hay algún que otro caso de COVID, no podemos decir, no es 100% se terminó. Pero ya la gente se olvidó en qué contexto tuvimos que trabajar, cómo tuvimos que crecer, qué se tuvo que hacer para poder salvar vidas. Es decir, tuvimos que hacer compras que nunca estuvieron planificadas porque nunca se utilizó en cantidades lo que se tuvo que utilizar para salvar a la gente de esta enfermedad. Y ahora nosotros vemos para salud qué es lo que queda en vista o en presupuesto. Y no sé, pareciera como que se están olvidando ya cuán importante es mantener el equipo de salud bien integrado, trabajando y dándole el soporte económico que eso requiere. Estás hablando del presupuesto general de la nación. Presupuesto y en general la sensación de la gente. Ajá. Porque hubo un momento que hubo que salvar vidas y esa era la prioridad. Sí. El cómo llegó un momento que no importaba tanto, era, había que salvar vidas. Claro, claro. Y bueno, cualquier análisis que se haga se tiene que hacer en ese contexto. Esa era la situación en ese momento, no otra. Claro. Y ahora nosotros tenemos muchas, teníamos muchos problemas porque ahí también, otra de las cuestiones que claramente identificamos es que íbamos a tener cuando yo asumí que acelerar muchos procesos de contratación. Porque el año 2020, que fue el año en que se empezó a preparar todo el tema de compras, usted recordará que surgieron inclusive organismos nuevos para controlar las compras COVID en relación a los problemas que hubo en el ministerio con aquellas compras y demás. Entonces, se burocratizó más todavía el proceso de compra. Y eso hizo que se ponga todavía todo mucho más complejo para nosotros. Y bueno, teníamos que en el 2021 hacer todo lo que no se pudo hacer en el 2020 por la problemática del COVID y por las cuestiones, no hubo casi ningún llamado. ¿Te acordás de la época que había tanta cantidad de gente en terapia y se necesitaban las drogas anestésicas para poder mantenerlos intubados? Las drogas anestésicas se usaban un promedio de X cantidad para las cirugías convencionales que habían en IPS. Pero cuando vino el tema del COVID y teníamos 360 pacientes internados con respirador que requerían de 10 a 15 a 20 ampollas por día de esos medicamentos. Y las mismas empresas en el mundo se paralizó todo. Todos los productores empezaron a cerrar su mercado para consumir en su propia casa lo que necesitaban. Dejaban de proveer para el exterior, los traslados aéreos se volvieron prácticamente imposibles, los traslados por mano no servían porque dos o tres meses no era una opción. Entonces se complejizó, hubo muchos problemas a muchos niveles. Yo no quiero ser en ese sentido. Yo tengo que decir que hay muchas empresas que se portaron en el sentido de decir, hicieron también un esfuerzo para poder crecer en la medida en que se tuvo que crecer. Eso no estaba planificado para nadie. Y vos si sos un importador, vos no compras por si acaso 15 veces más que lo que sueles vender. Cuando se genera la demanda entonces empiezan los procesos para tratar de conseguir y resulta que en el mundo no se conseguía. Y el que se conseguía no se podía transportar rápido. O sea, fue realmente una época muy, muy difícil para nosotros. ¿Y en qué derivó? En que los procesos normales se vieron también atrapados. ¿Pero qué hicimos nosotros? Clarísimamente de entrada sabíamos que teníamos que acelerar todos los procesos de compras habituales. Y tanto así que en los primeros 100 días, en el 2021, eso quiere decir hacia el mes de junio, ya habíamos hecho el 70% de los llamados que se tenían que hacer para seguir teniendo las licitaciones y proveernos. Bueno, eso a este año se traslada que de haber recibido nosotros cerca de un 60% de cobertura de nuestro parque sanitario, llegamos a 90% a hoy. Y con los procesos que se están terminando ahora, pensamos llegar a fin de año con 100%. ¿Pero qué pasa? A la gente no le sirve eso. El que necesita hoy el medicamento y resulta que la licitación, que tenía que durar cuatro meses, pero las empresas protestan, se alargan. El proceso de compra, para que la gente más o menos entienda, es casi, casi como nuestro juicio, nuestra justicia. Es decir, hay miles de recursos legales que puede echar mano el abogado defensor, por decir, en la causa judicial, para alargar un proceso. En los procesos de compra igual. La misma ley, para preservar la igualdad en la competencia, le otorga derecho a las empresas que compiten a meter protestas, a hacer consultas, etc. O sea, los tiempos se alargan. Un proceso que tiene que durar dos meses, dura promedio seis meses. Entonces, no es tan fácil tener todo muy rápido. Y el otro problema que tenemos es que, si bien nosotros aceleramos todos los procesos, hoy tenemos, te digo, 90% de los medicamentos con contrato firmado. Es decir, ya concesionado y con contrato firmado. Pero las empresas siguen aduciendo y en muchos casos puede que sea cierto y en otros quizás, a lo mejor ya no. Pero todavía, como te digo, estamos muy cerca de lo que fue la pandemia. Que todavía no se normalizó el tráfico de productos por el resto del mundo. Y entonces, cosas que normalmente ellos podían proveer en un tiempo, ahora se encuentra que sus proveedores no le cumplen tampoco en el tiempo que antes le cumplían. Y entonces no pueden cumplir con nosotros. Y entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Cancelarles el contrato porque no nos están trayendo y se retrasaron 15 días o 30 y empezar otro proceso que va a durar seis meses. No, es tampoco una opción para la gente. Claro. Pero esas cosas no se hablan, no se dicen y la gente no entiende. Que yo le cancele, como IPS hablo siempre, un contrato a una empresa que está con problemas para proveer, implica automáticamente que yo sé que en los próximos seis meses no puedo pensar en contar con ese producto. Y dependiendo de cuál sea el producto y cuál sea el grado de atraso o de gravedad, por supuesto tenemos que entrar a ver riesgo-beneficio para nuestro usuario. Y eso no siempre se puede entender porque es lógico, lo que necesita hoy. Claro, el que va y no encuentra su medicamento se pone muy nervioso y dice, ¿cómo no va a tener medicamento? Pero en ese sentido también hay cuestiones muy especiales de organización interna y también un poco de ataques a la empresa IPS. Sí. En estos días salieron unas listas de medicamentos, de esa lista que sacó una foto que estaba pegada supuestamente por uno de nuestros centros de atención. El 50% estaba disponible. O sea que era cierto que toda esa mitad no había, había. La otra mitad estaban todos con contrato firmado, pero con retraso de proveedores. Había una sola droga que de verdad no está con contrato porque hay un solo proveedor de esa droga y en la licitación en donde se compraron todas las demás no se presentó y se declaró de cierto. Entonces se hizo de vuelta un llamado que está en curso. Pero eso es algo que nosotros no podemos remediar de ninguna manera. Si el único que vende no se presenta cuando uno quiere comprar y lo que nos resta hacer es volver a llamar. Bueno, esas son las cuestiones que en el día a día uno como administrador ve y hace todo el esfuerzo, pero igual no se llega a satisfacer en 100%. Bueno, pero es importante esta charla que estamos teniendo porque mucha gente está viendo el programa para que se pueda entender, porque si no se puede pensar de que no les interesa. No es eso. Es todo este proceso que se tiene que hacer para que sea lo más transparente posible justamente. Sí, ahí también, Vivi, una cosa importante que vos misma hayas dicho. No se puede pensar que las autoridades de IPS van a estar en su lugar mirando pasivamente y sin ninguna preocupación que falte esto, que no haya. Eso no es así. Nosotros, vos me decías recién en el corte, si se te ve cansado y si descansas. Y la verdad es que vivo cansado. Claro. Porque no paramos 24 horas, no se para. IPS es un monstruo gigantesco que tiene muchas aristas, muy complejas. No permite ni un minuto del día dejar de ocuparnos de IPS cuando estamos en el lugar en el que estamos. O sea, nadie puede pensar que a nosotros no nos importa. Por supuesto que nos importa. Nos importa, nos preocupa. Ocupa todo el tiempo nuestro que dejamos de darle a nuestra familia, inclusive a nuestras otras tareas profesionales. Pero queremos hacer las cosas de la mejor manera. No se puede 100%. Esa es la situación nomás. Bueno, pero es importante esta charla para que podamos entender un poquito todo lo que está pasando y el proceso para que en este caso, por ejemplo, un medicamento llegue al paciente. Tenemos que hacer un pequeño corte. Volvemos enseguida. Seguimos hablando de este año de gestión. ¡Gracias! 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 Seguimos charlando con el doctor Vicente Bataglia. Él es presidente del Consejo de Administración del IPS. Estamos hablando de este año que se cumplió de la gestión. Y nos está explicando muchas cosas interesantes. Y quiero ahora hablar de la parte de la transparencia y el control de calidad de la gestión. ¿Cómo se hace eso? Porque es muy importante de conocer. Eso es importante de conocer porque hay herramientas que son instituciones nacionales. Por ejemplo, para el control de calidad de los procesos, así como una suerte de ISO. Sí. Estatal es el MESIP, el sistema MESIP que le llaman. Tiene todo su diagrama de cómo funciona y funciona con calificación. Se califica de 1 a 5 distintos ítems en distintos procesos. ¿Quién es el que no califica? ¿Quién es el que investiga y califica? Contraloría. Nuestro órgano contralor al que debemos todo el respeto que corresponde y todos los datos que corresponden entregar y demás. Cuando yo asumí, en esa calificación MESIP, Contraloría nos tenía en 1.40 y algo. No recuerdo, 1.49 creo que era. Este año, nosotros en el mes de marzo, fuimos ya calificados con 4.61. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el puntaje? ¿Pero cuál es el puntaje? Sobre 5. Ajá. Subimos de 1.5 a poco más de 4.5 en calidad de gestión de procesos. Y esto tiene que ver con todo eso que yo te decía, de que nosotros impulsamos todos los procesos rápidamente. Sí. Se hicieron todas las normas internas para validar y hacer esos procesos, que es lo que le interesa mucho al MESIP, que hayan reglas de juego internas bien claras. Sí. Eso se hizo todo. Y de 1.6 pasamos a 4.6 en un año. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la Contraloría, que es la que revisa todo lo que nosotros actuamos. En el caso de transparencia, hay dos leyes que regulan el tema de transparencia y que nos obligan. Y entonces, desde hace poco más de 5 años quizás, ya se implementaron los mecanismos para que cualquier tipo de denuncia sea atendida y llegue a ser analizada y contestada. Y también, esa misma ley, digamos, que estipula cómo son los controles para calificar en porcentajes el cumplimiento de la ley de transparencia. Para el mes de marzo, no enero, estábamos en 81 y en marzo estábamos en 100% de transparencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos todos nuestros procesos a la vista. No hay nada escondido. Se hace todo lo que se dice que se tiene que hacer. Todos los procesos están en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como tiene que ser, etcétera, etcétera. O sea, seguimos todas las pautas que la ley nos obliga para nuestro trabajo en cuanto a calidad y en cuanto a transparencia. Eso conseguimos en un año también. No es fácil y eso lo conseguimos en el medio de todo lo que estuvimos hablando ahora de los procesos que se vinieron a complejizar y demás. Sin embargo, cerramos el año con 100% en transparencia y con 4.61, creo que era, de calificación MESIP sobre 5. Estamos ahí, no más allá de la excelencia en cuanto a todos los procesos y la calidad de los procesos nuestros. Lo que no podemos manejar son los imponderables de todo lo que estuvimos hablando recién en los otros bloques. Eso ya escapa a lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos remediar si un proveedor no nos cumple y si le podemos cancelar el contrato. ¿Y eso qué significa para nosotros? Tenemos que analizar también previamente. Entonces, bueno, hay cuestiones que escapan a lo que nosotros quisiéramos y a lo que nosotros de verdad podemos hacer. Por decirte, por más que yo necesite urgente y un medicamento, yo firmo contrato con una empresa a la que se la adjudicó, esa empresa tiene 20 días para presentarme en parque el producto. No significa que firmo hoy y ya está obligada mañana a traerme. La ley Lampara tiene todavía casi tres semanas para proveer el producto. Y nosotros no podemos hacer nada con eso porque eso es legal. Pero se puede prever. Se puede prever, claro. Pero el problema es que para prever tienes que tener una regla de juego bien clara. Y el COVID pateó todo el tablero. No había previsión posible. Y hasta hoy, como te digo, algunos proveedores siguen teniendo inconvenientes para traer su producto. Y a eso se sumó, como si no fuese suficiente lo del COVID, la sequía que hizo que todos los embarques que llegaban por agua se dilaten al doble porque como bajó tanto el nivel, las barcazas tenían que disminuir a la mitad su volumen de carga. Y eso significaba que se quedaban en puerto la mitad para llegar otra vez hasta nosotros en 30 o 40 días. O sea, hay imponderables que nosotros no manejamos. Pero sí, somos igual el, de alguna manera, saco el eco en donde todos manifiestan su consideración de que sí, vemos, están haciendo el mayor esfuerzo o no me importa, yo no tengo y eso es lo que importa. Claro, claro, pero es bueno, por eso que me gusta esta charla para poder conocer y explicar todo eso que se está pasando antes de que alguien diga, ya tengo mi medicamento o no llegó todavía. Eso, por ejemplo. Otra pregunta, cuando vos, vos ya estabas en IPS, ¿verdad? Pero cuando este año de gestión tuviste que tomar decisiones difíciles de separar a personas de lugares porque realmente no estaban haciendo bien su trabajo, por ejemplo. Y bueno, Vivi, yo estoy educado en un modelo, en un modelo de excelencia. En casa, nosotros no exigían excelencia. En casa, papá, vos podés sacar cinco o no podés sacar menos cinco. Ahora, si no te da el cuero para sacar cinco, no hay ningún problema. Pero si podés sacar cinco, eso es lo que tenés que sacar. Entonces, somos exigentes. Y yo creo que en la función pública hay que ser exigentes. Y lógicamente, si nosotros encontramos lugares en donde el trabajo se está haciendo de una manera que no parece que sea con la exigencia que se tenga que hacer, yo soy siempre de dar oportunidad a la gente. Hoy en IPS, después de no sé cuántos años, todos los gerentes y directores son hijos de la casa. Yo no traje personas afuera para cargos importantes. Nadie va a poder decir que el doctor Vicente Bataglia llenó de gente de otro lado para gobernar IPS o hacer, quién sabe, cualquier cosa con IPS. No, somos todo gente de la casa, los gerentes y los directores. ¿Qué significa eso? Y tenemos que esforzarnos, tenemos que demostrar que nosotros ahí adentro somos capaces de llevar adelante una tarea en el nivel y con la jerarquía que se merece la institución. Y si eso no sucede, tienen que dar un paso al costado. Porque en nuestra administración lo importante es hacer las cosas bien claras. Sí. Se compra lo que se necesita al mejor precio y en la cantidad que se necesita. Eso tiene que entenderse claramente por todos. Adentro y afuera también. Y trabajamos en ese sentido. Por supuesto, eso genera no poco problema, pero es lo que se tiene que hacer. Yo entiendo que la institución tiene que ser transparente y que se tiene que trabajar así. Y el que no quiere trabajar así es mejor que de por sí salga. Poco si no va a tener que ser removido. Y de hecho sucedió, sí. Nosotros no salimos a publicar, pero cuando hay cuestiones que se tenían que haber previsto y no se hicieron en forma y fuimos cambiando gente. Si en este año hemos cambiado mucha gente de la estructura administrativa y ya no tanto en el área médica porque ya veníamos trabajando mucho de cerca con el área médica en el año que yo estuve como consejero. Pero en el área administrativa en este año sí hubo un cambio muy importante. El más importante de todo, todos nuestros gerentes son gente de carrera de la institución. Ese es el cambio más importante. Y bueno, creo que es el camino. Fantástico. Me está encantando esta entrevista. Espero que a vos también. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. ¡Suscríbete al canal! Continuamos hablando con el doctor Vicente Bataglia. Hace un año que él asumió la presidencia del Consejo de Administración del IPS y llegaste en un momento, o sea, estaba ya en el Consejo, fue nombrado como presidente del Consejo en medio del caos que tuvimos con el COVID. El caos a todo nivel, ¿verdad? Porque es como que nos cambiaron la película. Nos movían el piso, no sabíamos dónde estábamos, qué cantidad se necesitaba, todo lo que ya nos comentó. Y qué difícil es manejar, tripular un barco así, con tanta tempestad, en un momento de tanta tempestad, y de mantener la calma y de hacer las elecciones necesarias y de poner también los límites necesarios. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cuál es la responsabilidad de IPS en el caso de empresas que se contratan y esas empresas no cumplen? Estabas contándonos lo de los medicamentos, ¿verdad? Que muchas veces no pueden cumplir por A, B o C motivos que explica la empresa y si vos desvinculás a esa empresa tenés que esperar seis meses otra vez para volver a tener y es realmente, la gente necesita medicamentos. Pero hay otras empresas, tipo seguridad, limpieza, que se está hablando mucho de que aparentemente están, contrataron a, hicieron figurar a no sé, no sé cuántas miles de limpiadores y al final esa gente le consultan y son, no sé, son maestras del interior y dicen nunca, nunca trabajé en esa empresa. ¿Dónde está esa responsabilidad? ¿Es de la empresa? ¿En qué se vincula con IPS? Voy a partir en dos tu pregunta para tocar los dos temas porque los dos son de actualidad y son interesantes. Uno, el tema de, habías hablado de seguridad y el otro de limpieza. Seguridad es interesante porque todas las publicaciones que se ocuparon tanto de esto en estos tiempos últimos mostraron claramente cómo con nuestra administración se bajó muchísimo el gasto en eso. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué se gastó eso? Yo no puedo responder eso. Yo solo soy responsable de lo que nosotros hicimos y nosotros, ¿qué hicimos, Vivi? Si vos te acordás, hubo un presidente y un consejo entero que tuvo que dejar el cargo por una licitación de casi 160 mil millones que era para una sola empresa para todo el país y reunía tanto seguridad física como electrónica, o sea, todo el tema de cámaras y demás. Nosotros partimos en lotes, es decir, el que ganaba no ganaba para todo, ganaba para tal sector, sectorizamos todo el país de manera que hasta las empresas del interior puedan participar, cuasi era más importante que las que están instaladas en el interior, o sea, las que estén. Nadie podía ganar más de un lote a menos que hayan lotes de cierto y en ese caso podía beneficiarse con más de uno. Y la última adjudicación que se hizo fue por 46 mil millones de guaraníes, un tercio de esas. Y uno mira en los mismos gráficos que se publicaron en la prensa y traza una raya entre lo que nosotros estamos gastando y a ver ese monto más o menos cuándo se gastaba igual hace 10 años. Creo que todo lo que se publicó nos refuerza en el sentido que en el tema de seguridad estamos aparentemente trabajando bien porque si una cuestión es clara, nosotros somos responsables de vida humana y de bienes y lógicamente eso se tiene que resguardar. Y también hubo una cuestión interesante, todos nos exigen que demos calidad y sin embargo en una publicación se nos achacó un poco que se haya puesto como condición en una de las licitaciones de seguridad Certificación hizo como empresa de seguridad. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Queremos que sea una empresa de verdad o no queremos que sea una empresa de maletín o no queremos de verdad? Claro. Entonces, por supuesto, Certificación hizo como empresa, lotes y montos mucho más acotados. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer. En el tema de limpieza que también está ahora en la actualidad para que se entienda. IPS dice, nosotros necesitamos estos servicios. ¿Quién quiere ofrecernos con estas condiciones estos servicios? Y se presentan las empresas, si califican, se ve, todas están calificadas, ¿cuál es la que tiene mejor precio? En este caso, esa es la que queda con el lote. Para eso, tiene un lote de empleados que es el que va a desempeñar la tarea. Nosotros no entramos a revisar si su empleado es funcionario, empleado, enfermera, lo que sea. Pero si saben la cantidad de funcionarios o no. Por supuesto, eso sí, porque, ¿qué es lo que nosotros controlamos? Que el servicio se esté prestando. Y para eso, todo lo que se trabaja, se tiene que certificar que se trabajó. Hay encargados de esos contratos, que son los que verifican que los trabajos se hagan y le firman su certificado de conformidad de que el trabajo se hizo. Si la empresa tiene su certificado firmado de que cumplió el trabajo por el responsable de IPS que tiene que verificar que el trabajo se haya cumplido, y ahí termina nuestra actuación con la empresa. Y en relación a que nosotros seamos lo que le estamos pagando un sueldo desde IPS, eso es imposible. Porque hay un sistema que se llama SINARA, un sistema que se utiliza en las contrataciones de personal público, que registra todo lo que están cobrando un salario en algún lugar. Y hay incompatibilidades legales. Por ejemplo, yo no puedo trabajar en dos lugares. El SINARA, si yo le propongo a alguien que está en otro lado trabajando, para que entre a trabajar, automáticamente la base me dice no se puede porque está en tal lugar. Tiene que renunciar a uno para ir al otro. Entonces, eso es muy difícil que se pueda hacer. Pero el pago de estos funcionarios de limpieza es de la empresa. La empresa paga, no IPS. Es lo que dice una empresa tercerizada. Ellos son los que manejan a su empleado. ¿Qué es lo que nosotros le exigimos también a nuestra empresa? Y a lo mejor por ahí es que alguien escuchó y escuchó mal. Nosotros a las empresas que trabajan para IPS le exigimos que todo su personal aporte. Claro, más vale. Entonces, lo que hace sí es pagar su IPS como funcionario de la empresa. 100% de la empresa tiene que tener a sus funcionarios. la denuncia que hay en medios de prensa es que esta empresa no contrataba tantos empleados, decía que era más su nómina. Pero eso ya es una cuestión de la empresa. como te digo, si nosotros no tenemos áreas que están sucias, trabajo que no se hizo, gente que no vino a trabajar, no sé, ¿qué podemos denunciar? Nosotros tenemos los quirófanos, tenían que estar la limpiadora para limpiar después de cada cirugía en forma rápida y eso se está haciendo. No hay ninguna certificación de que eso no se cumplió y no hay ninguna queja del personal y entonces eso no pasó, ¿verdad? nosotros desde el Consejo de Administración y aquí tengo que hablar un poquito de mis compañeros, también en este Consejo Especial, ¿por qué? Porque prácticamente el 95% son mis hijos de la casa. Todos los consejeros que estamos hoy, salvo el que es representante de los empleadores, fueron o son, como en mi caso, gente que trabajó siempre en IPS. Conocemos muy bien la realidad en distintos sectores. Entonces, eso facilita mucho las cosas. Igual que yo, están preocupados, pero a nosotros nos llega el producto del trabajo en escalera desde el más bajo nivel hasta que llega a nosotros para que nosotros nos ocupemos de lo que por el organigrama somos responsables. Sí, hay procesos que se tienen que cumplir para que lleguen hasta el Consejo y ahí el Consejo es el que tiene que resolver en base a todo lo que tiene analizado previamente ese expediente. Y así funciona. Perfecto. Súper aclarado, cada empresa tiene su responsabilidad y no se puede achacar a IPS la responsabilidad de otra empresa tercerizada y contratada. Es una pena que pasen estas cosas que no se trabaje con otras empresas, no trabajen con transparencia, pero bueno, está bien que se siga investigando y que quien no está haciendo bien las cosas pague por eso. Vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta, parte final del programa. Por favor, necesito una hora más de programa, más interesante está y muchas cosas que hablar, se nos acaba el tiempo, pero tenemos unos minutitos más y quiero pedirte que hables del tema del pago de subsidios en todo este tiempo. Bueno, en realidad más que subsidios solamente tenemos que llamarle prestaciones económicas en la época de la pandemia. ¿Por qué? Porque la misma ley de emergencia creó una figura como un mecanismo para sostener el empleo y evitar que se queden sin trabajo mucha gente y muchas empresas también colapsen. Lo que se hizo fue lo siguiente, esa misma ley creó una figura la de la suspensión laboral y esa suspensión laboral tenía así como el reposo por enfermedad o lo que fuera un dinero que iba a recibir por no estar activo trabajando. Ese dinero vino de un pago de la deuda histórica de 100 millones de dólares que se imputó a uno de los fondos de IPS que tiene tres fondos, tiene el fondo de administración, el de salud y el de jubilaciones. Esos 100 millones no vinieron para que se usen en los tres fondos que en realidad son a lo que se le debe. Vinieron por la misma ley solamente para el de jubilaciones para pagar los beneficios a la gente que en vez de quedarse desempleada quedaba suspendida. y se hizo todo un mecanismo con el Ministerio de Trabajo donde las empresas comunicaban la suspensión de su personal y cobran 50% de un sueldo mínimo es lo que se estipuló pagarle. Al mismo tiempo ustedes acordarán que toda la gente que tenía más de 65 años muy susceptible de más de 60 inclusive en algunos casos no podía acercarse a ningún lugar donde había aglomeración. Entonces también a esa gente se le pagó por vulnerabilidad que se llamaba eso tenían también un pago al mismo tiempo se siguieron pagando los reposos por enfermedad COVID en total haciendo números redondos rápidos se pagaron cerca de 200 mil prestaciones entre las cuatro que te cite de las cuales la mitad 100 mil más o menos fueron suspensiones laborales llegamos a tener en el momento más álgido en marzo del año pasado cerca de 14 mil suspendidos en el mismo mes en total en todo el periodo se pagaron 100 mil suspensiones o sea esas son 100 mil personas que iban a quedar desempleadas a las que se le dio un subsidio para que se queden en su casa sin morirse de hambre por decir de alguna manera aún sin trabajar y la empresa no le cortó el vínculo laboral al momento que se reactivaba la economía entonces la empresa comunicaba de vuelta y se reintegraba a su fila y dejaba de estar en el en el rango de recibir un subsidio por su pensión laboral ese es el apoyo y el aporte que dio y para eso también en tiempos récord que tuvimos que hacer no se podía aglomerar la gente cierto y nosotros teníamos que pagar miles de personas reposo subsidio vulnerabilidad etcétera entonces en un tiempo récord también con colaboración de las empresas se bancarizó al 100% prácticamente de la gente que tenía que recibir los subsidios para hacer transferencia para hacer transferencia y los que no tenían cuentas bancarias se utilizó la billetera simple el girostío etcétera se trabajó con todos los recursos para hacer pagos por vía electrónica que estaban disponibles y eso se consiguió por gestiones nuestras con las empresas sin costo para la institución nosotros no pagamos ni un centavo de interés por utilizar esas plataformas que bueno eso fue lo que se consiguió en esa área en un tiempo récord hoy todo prácticamente vos te recordarás que un grupo de jubilados que eran de una localidad se les robó el dinero cuando se iba a ir a pagar la gente de Dinacopa que era la que a nosotros le tercerizamos el servicio para que hagan ese pago hoy ya eso no puede suceder porque cada persona recibe en su cuenta la transferencia lo obligó un poquito en forma forzada sobre todo la gente de mayor edad es muy amiga de las cuestiones de transacciones electrónicas y por supuesto entonces no quería tanto arriesgarse o sea que por una cuestión electrónica se les robe su dinero o manden mal o lo que fuera pero la pandemia hizo de de que entiendan de que es una manera segura de que tienen que instruirse hay una instrucción mínima y después una comodidad tremenda sí hoy el mundo ya se está manejando con código QR para hacer pago o sea ya el dinero papel va a empezar a desaparecer del del uso diario bueno en la musiquita como vos ya sabes nos indica que termina el programa yo quiero agradecerte la presencia lo que nos estuviste explicando y realmente te tocó comenzar como presidente en un momento de incendio total estuviste apagando incendios y y gracias por venir acá con toda la honestidad contarnos ese día a día de el directorio y como ser presidente de IPS gracias no para mí un gusto estar aquí vos sabés esto es como mi casa sé que hay en la entrevista una honestidad absoluta en cuanto a lo que se pretende de ella entonces con gusto aquí las veces que quieras muchísimas gracias nosotros nos despedimos hasta el próximo programa si Dios así lo permite espero que te haya gustado y no te olvides lo que te digo siempre naciste para ser feliz no te conformes con menos chau chau el doctor en casa presentó actualizaciones IPS informes para asegurados jubilados y público en general IPS avanzando para el bienestar de sus asegurados fue una realización de Alicante